muy buenas a todos chicos y chicas aquí jack gaming y bueno el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez les voy a traer un juego nuevo de verdad que es un juego que le he estado o sea me lo descargué ayer me lo enseñaron ayer y de verdad que le he estado dando demasiada pero demasiada caña es súper entretenido y además lo mejor de todo gratis está disponible para playstation xbox pc y nintendo switch y al parecer pronto va a haber cross platform o sea para poder jugar con gente que tenga distintas consolas este como pueden ver el nombre este en el título se llama brawlhalla es no necesitas tener por ejemplo en playstation plus no necesitas tener playstation plus para descargarte los free to play igual que fortnite este lo mismo para xbox lo mismo para nintendo switch y lo mismo para pc es un juego súper entretenido es por así se parece mucho super smash bros pero bueno es un juego de pelea normal es un smash normal pero súper chévere un poco más caricaturesco y de verdad que es bastante entretenido pero bueno este a continuación van a ver unas cuantas partidas en duos online con un compañero y bueno de verdad espero que se lo disfruten a ver si le quieren dar caña al juego así que vamos allá y bueno señores estamos aquí en brawlhalla este esto es un juego bastante entretenido tengo que decir que lo descubrí recientemente lo descubrí ayer porque uno de mis amigos me lo enseñó y puedo decir que está está disponible para playstation no necesitas tener ps plus te lo puedes descargar es completamente gratis lo mismo en xbox y empecé en nintendo switch no sé si tiene cross-platform pero de verdad que el todo el día de ayer le estoy dando bastante caña y me parece súper genial y bueno ahorita estoy acompañado por uno de mis compis alejandro hola que fue el que me está aquí que fue el que me enseñó este juego entonces bueno nada vamos a echarnos unas partes unas partidas online dos contra dos para ver qué tal va a decir yo había investigado de que si se puede cross play y están diciendo que pronto va a haber cosplay entre consolas se quiere decir más gente bueno nosotros somos el equipo verde yo estoy utilizando el personaje este que se llama calla así que vamos a ver qué tal sale esto vamos a darnos putazo este personaje que tiene la espada es demasiado rápido es creo que el persona más rápido de todo el juego es que tiene cuidado para que fuera aquí los dos doble que yo papá fuera aquí te dije ya Ay Karma, 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 karma Karma, 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 karma Ese bicho está apuntando a mí Me quiere muerter Me voy a matar Ay, me reventaron Coño, a ti también no puede ser Qué divertido patear culo Pero no me lo patean a ti, ¿no? Eh, pues me lo quitaste Cuidado, no te lo quité Eres un chorro, chorro, eres un chorro Se ha dicho como que no se quiere subir, ¿no? Está cagado Sí Uy, cabrón Ah Cuidado Ah, mierda Ya se sabe, se sabe mis movimientos ya Va a lanzar una bomba Cuidado, ok Ah Coño, no me lo pruebe Fuera aquí, pues Me quito el arma Estoy sin arma Cuidado A los dos Bueno Ese giro tiene dos vidas, pero está rojo todavía Esta, vamos a enfocarnos en la vaquera esta Listo, fuera aquí Buenísima Sabroso Yo voy a intentar matar esta Banquerita de mierda Fuera aquí Buenísimo Me respetas la cara, Daniela Bueno, entonces Ya estamos dos contra uno Voy a poner el palito El palito Baja, puto, ¿qué? Bien Uy, casi me caí en un huevo Ay, pero por si leo vale Vete A ver Que venga, que venga, que venga Huevo Madre, cogemos, me quedo rápido Buenísima Vamos Vamos, vamos GG Ok, si no las pusieron jodidas No las pusieron jodidas Pero bueno, señores Vamos a la siguiente partidita Para ver qué tal nos sale la siguiente Y bueno, señores Estamos en la segunda partidita Vamos a ver Que se cueste A ver, ya empezamos A ver, ya empezamos Esas peleitas que aparecen así Por medio Es como la práctica contra bots Ahorita es que está empezando la segunda Esta escapié de personajes Estoy utilizando lo que se llama Nyx Si te fijas en los nombres Cuando tienen un Un dos En el nombre Es que están jugando Split Screen Ah, ok Entonces siempre Normalmente Cuando es así Siempre hay uno Mejor que el otro Porque es como Que el dueño Y el amigo Que fue a la casa A jugar Esta putica Está jodiendome Uy, a mí también está jodiendo No dice nada chiquitito Uy, ¿qué haces, imbécil? Yo te dije Este mapa es súper Este Hay que tener mucho cuidado Porque en ese medio Uno se cae mucho Bueno, aquí Te dije ya Sapo Sapo, teto Tú también FSE aquí ¡Ay, ay, ay! Me mandó a comer ¡Ay, mierda! A mí también Repámpanos Están duros Están duros Están duros Están duros Están duros Joda. No joda, me cagas, me despeca. Cuidado, buenísimo. Me curo. Esta vaina tiene un rango, arrechísimo. ¿Qué? ¿Quedaste dicho solo ya? Sí, mira. Fuera que estúpida. Una más y pasamos a la siguiente, ¿sí? Y bueno, señores, también otra cosita es que en este juego tú puedes cambiarle los colores a tus personajes, hay distintas skins. Tiene el mismo principio que, por ejemplo, hay muchos juegos de móviles, por ejemplo, que si Order of Chaos, una cosa así, que es como un LOL para móvil, o sea, League of Legends o Dota, que tienen personajes gratis durante el mes. Entonces estos que ven acá en pantalla, que son estos de acá, son los que están disponibles durante el mes. Después de cada pelea tú vas ganando, por así decirlo, monedas en el juego, y si te vienes al store, puedes ver los distintos héroes que hay, hasta Rayman aquí. Este, y cada uno cuesta una distinta cantidad de monedas. Yo ahorita tengo 1.916 monedas, o sea, tengo que ahorrar un poco para comprarme Akaya, que es la que yo quiero, porque después de este mes ya no va a estar disponible, porque no va a estar gratis. Y yo la quiero. Porque cada miércoles los cambian. Sí, no, fuck it. Entonces, nada, esos son los mains, este, que están disponibles ahorita. También hay un sistema para comprar skins, los puedes comprar en la PC Store si quieres. Pero bueno, nada, vamos a echarnos la última para ver qué es lo que es. Va. Que quede picado con la anterior. Mierda, de verdad funciona cambiarle los stats a los personajes. Eso debe de que hacer el golpe de año rápido. Cuño, hay otra Akaya en el otro equipo, marica. Tengo miedo. Tengo mello. Akaya y el... ¿Cómo se llama el negrito este? El negrito este es Will Smith. No sé, pero yo le digo Will Smith. Es que ellos dos son buena combinación. Sí, marico. El más te amo. Pero puedes dejarme el negrito en todo segundo. Uhhh. 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 Madre, qué es ese negrito de mierdas. Utiliza a tú. Nah. Mierda. Fuera que calla. Mare, también él tiene, oigan, aquí. El juguete. Fuera aquí. Fuera aquí tú también. Buenísima. Qué es esto, me encanta. mira lo lejos que llega cuidado ahí esta el negrito con el cañón ese de mierda ya eliminé ok le queda una vida a Kaya por aquí está ahí dejalo sin arma ay marido me conecto la bomba en la cara una vez ok a Kaya la podemos eliminar rápido cuidado con la bomba para que Kaya ok ok listo fuera aquí turn down for what que bien y bueno señores de verdad espero que se hayan disfrutado este pequeño juego que les he traído al canal de verdad que es bastante entretenido yo le he estado dando mucha caña y de verdad que no tienen idea lo que me lo que me gustó o sea cuando por primera vez me presentaron el juego lo vi y fui un poquito escéptico fue como no creo que me llame mucho la atención lo probé la primera vez y me quedé enganchado de verdad que me parece súper divertido así que los invito a todos a venir a jugar de verdad que me encantaría jugar con todos ustedes si juegan Brawlhalla este y cómo hacer esto bueno abajo en la descripción les voy a dejar el link a mi discord que ya le creé un canal a Brawlhalla y asigné roles para los jugadores de Brawlhalla así que si quieren jugar este juego conmigo con alguno de mis amigos que siempre estamos activos en el discord y siempre estamos jugando todos los juegos que han visto en mi canal de verdad que los invito a que se pasen porque es súper divertido súper entretenido y vale demasiado la pena y lo mejor de todo es que hacemos amigos para poder jugar tener gente con quien jugar entonces a mí me parece que vale la pena y bueno de verdad que si les gustó este video y quieren seguir viendo videos de este tipo de juegos así o sea específicamente Brawlhalla un like se apreciaría bastante de verdad que me ayudaría un montón este también les pediré que se suscriban si de verdad les gusta mi contenido les gustan este tipo de videos y también aquí abajo activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que traigo videos nuevos o cada vez que haga directo pero bueno eso es todo lo que les traigo por hoy esto ha sido Jack Gaming señores se me cuidan y y y y y y